Cuba Información Se llama Alex Otaola y es el principal propagandista en redes sociales de la política de Donald Trump contra Cuba. Propugna la asfixia económica total a la isla, la prohibición de viajes, el corte en el envío de remesas e incluso el bloqueo naval al país en el que nació. Hace unos días entrevistaba al propio Donald Trump, a quien proponía una lista roja de personas cubanas a las que prohibir la entrada a Estados Unidos. Artistas, deportistas, actores y actrices, intelectuales y hasta meteorólogos que según Otaola apoyan el castrismo. Unos días antes el alcalde de Miami ya había declarado persona no grata al cantante de salsa, Paulito FG, tal como había hecho antes con Jaila María Monpié. El chantaje no puede ser más safio y mafioso. Quien no quiera perder el mercado latino de Estados Unidos deberá renegar de su pasado y repetir el discurso de la extrema derecha de Miami. Hay quienes han agachado la cabeza tras las presiones de Alex Otaola para que se cancelaran sus conciertos y se retirara a su familia a la residencia en Estados Unidos, December Bueno y el dúo Gente de Zona, sin venir a cuento, comenzaron a realizar gruesas declaraciones contra la Revolución Cubana, provocando una bochornosa vergüenza ajena. La misma que provocan los medios que aún siguen diciendo que donde no hay libertad artística es en Cuba.